Hola amigos, vamos a preparar un delicioso arroz a la marinera con rape y coquinas. Veréis qué fácil y qué bien nos queda con brillante sabroz. Para hacerlo necesitaremos ajo, cebollas, tomates, pimientos rojos, rape, coquinas, calamar, gambas, sal, pimienta, laurel, aceite de oliva, caldo de pescado, vino blanco y arroz. Para el caldo necesitamos pimienta negra y laurel, una cabeza de rape, cebolla, las peladuras de las gambas y dos litros de agua. En una cazuela lo ponemos todo a hervir unos 20 minutos a fuego lento. Este caldo es fundamental, pues le va a dar todo el sabor y aroma al arroz. Empezamos con el pescado. Cortamos los calamares en trozos iguales y el rape lo cortamos en dados. Lavamos, pelamos las gambas y las reservamos con todo lo demás. Limpiamos las coquinas en agua y sal para quitarles la arena. Si no encuentras coquinas puedes usar cualquier tipo de almejas. Ahora seguimos con las verduras. Pelamos los dientes de ajo y lo rallamos. Así no me encuentro ningún trozo e impregna de más sabor al sofrito. Picamos las cebollas y los pimientos rojos muy finos para que se deshagan en la cocción. De esta forma no notamos la textura, pero sí el sabor que le da al arroz. Recuerda quitar la parte blanca para que no amargue. Pelamos los tomates y lo rallamos. También lo podemos hacer con tomate de lata, pero es mucho más rico el tomate fresco. En una sartén ponemos un chorreón de aceite. Y cuando hume, doramos los trozos de rape y lo reservamos para el final de la cocción del arroz junto a las gambas y las coquinas. Las coquinas se abren en una cazuela tapada con un poquito de agua hirviendo durante unos 30 segundos. Por un lado, se reserva el caldo colado y lo añadimos al que ya tenemos y por otro, las coquinas. Añadimos aceite a la cazuela. Cuando el aceite esté caliente, sofreímos la cebolla y el ajo hasta que esté transparente la cebolla. Agregamos el pimiento rojo y seguimos removiendo cuidadosamente. A continuación, echamos el tomate. Tenemos que hacerlo cuando la verdura anterior ya esté pochada para que no se queme. Cuando el tomate esté anaranjado, añadimos el vino blanco y removemos lentamente hasta que reduzca, es decir, que pase de un aspecto líquido a tener aspecto de salsa. Agregamos los calamares a la cazuela y los cocinamos con el sofrito, durante unos 3 minutos a temperatura media. Para cocinar un arroz caldoso con brillante sabor, las medidas aproximadas son 3 partes y media de caldo por cada una de arroz. Introducimos el arroz y removemos todo con suavidad para que se impregne bien del sofrito y absorba el sabor. Una vez que el arroz haya absorbido todo el sabor del guiso, añadimos el caldo de pescado a la cazuela. Subimos la temperatura al máximo hasta que empiece a hervir. Y entonces lo bajamos a la mitad para que se haga poco a poco. Este proceso dura unos 15 minutos para el arroz caldoso. Este arroz tiene dos grandes ventajas. Es un grano redondo que absorbe el sabor de lo que le eches. Y aunque lo pongas más tiempo, siempre queda en su punto. En los últimos 5 minutos de cocción, añadimos los trozos de rape, las coquinas y las gambas y rectificamos la cantidad de líquido con el caldo. Apartamos del fuego, dejamos reposar 3 minutos y listo para comer. Con brillante sabroz, el éxito y el sabor están asegurados. Solo faltas tú. Anímate y disfruta con esta sabrosa receta.